En el hombre hay un deseo de conocer que no tiene ningún animal. El universo comenzó hace aproximadamente 14.000 millones de años. El universo hoy contiene estrellas, las vemos a simple vista, las vemos con telescopios. El planeta que más se menciona siempre como que podría servir para establecer bases humanas sería Marte. Uno de los problemas para ir es que va a tardar el viaje casi un año para la ida y otro para la vuelta. Entonces piensas que estás en un cohete encerrado con otras tres o cuatro personas dentro de una especie de lata de sardinas durante dos años prácticamente. Resulta obvio que el hombre tiene un código genético muy limitado. Cuando uno estudia el código genético de un chimpancé y el de una persona, resulta que son casi idénticos. Pero en cambio el hombre tiene una cosa nueva. Tiene el deseo de saber cosas. Tiene el deseo de encontrar orden. De organizar las cosas. Y tiene el deseo de pensar incluso en qué ocurre después de la muerte. Que el ser humano no puede explicarse simplemente con decir que es como un mono pero con un cerebro un poco más grande. Que el ser humano no puede explicarse. 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 ¡Gracias!